Y luzan y los sueñes. Nunca podrás casarte con Biplab. Blanco Color de Amor Hoy en Blanco Color de Amor Oye, ven aquí. Siéntate. Preparé un dulce especial para ti hoy en tu cumpleaños. Preparé un delicioso dulce con mis propias manos. ¿Qué comes? Son dulces. La señora los preparó para el cumpleaños de Dani. Debo ser el primero en probar los deliciosos dulces de mi mamá. Y la historia continúa. ¿Dulary? ¿Qué sucede? Ha llegado el día en que tu hija se convertirá en esposa. Guardiana, hoy es el cumpleaños de Dani. Por eso es que Dulary preparó toda esta comida. Ahora estoy muy llena. Prefiero ir a descansar. Sí, Dani, voy a descansar. Dani, ven aquí. Siéntate. Señora, ven, siéntate. Preparé esto para ti especialmente. Esto es lo que debes comer. ¿Lo entiendes bien? Vamos, come. Al menos, pruébalo. Señora, primero las demás serán servidas. Luego comeré yo. Madre, toma un poco. Oye, Dani. Querida, guarda esto para los demás. Se lo comerán. Hoy es tu cumpleaños. Así que come, querida. Dani, el plato de los dulces estaba delicioso. Por eso comí de primera. Ya. Estás loca, tonta e insensata. Dani, no los has probado. Y la señora los hizo especialmente para ti. Vamos. Sí, querida. Vamos, come. Debes comer. Señor Biblath. Al fin pude traer los regalos. ¿Qué te parecen? ¿Qué comes? Dulces. La señora los preparó para el cumpleaños de Dani. ¿De verdad? Come, querida. Debo ser el primero en probar los deliciosos dulces hechos por mi mamá. Biblath, ¿por qué vas a comer? Tu porción está guardada. Este es el cumpleaños de Dani. Déjala que coma. Comeré porque primero eres mi madre y la suegra de Dani. Comeré primero. Dani muy pronto será mi nuera. Por eso lo preparé. No, no puede ser. Está bien, no hay problema. Tan solo fue un error. Lo limpiaré. Viplath, déjalo así. Ya lo miraste con maldad. Déjalo así. Después de todo, yo lo tomé de tu mano. ¿Y cuando le quitas la comida a alguien? Sucede así. Nadie podrá comerla. Hijo, toma un poco. Gracias, señora. Ahora toma este para ti, para que ya no peleen. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal? ¿No? No, está bien. Dani, ¿por qué no alimentas al señor Viplath? Debes darle al menos una cucharada. Sí, dame una cucharada con tu mano. ¿Qué tal? Le da vergüenza porque la señora está aquí. No, no. No tiene nada que ver. Aliméntalo, querida, porque sientes vergüenza. También soy como tu madre. Así que hazlo. ¿Escuchaste? ¡Gracias! Mamá, estoy feliz de que hayas preparado estos dulces, que también son para Dani. Gracias. No te preocupes. ¿Por qué me agradeces? Ahora debes comer un poco. ¡Dame un poco! Ahora déjame alimentarte. Te daré de comer con mis manos. Gracias, mamá. A continuación. Sacerdote, este gato murió después de comerse unos dulces. Dios mío. Eso es muy, muy malo. Tendrá que arrepentirse el culpable. Sacerdote, ¿pero qué se puede hacer? Dani tendrá que ofrecer un gato de oro en el Gran Templo Sagrado. ¿Un gato de oro? Gracias. 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 Ilusa ni lo sueñes. Nunca podrás casarte con Biplab. Blanco, color de amor. Si todo hubiese salido como lo planifiqué, la historia de la bruja habría terminado. Todo salió terriblemente mal. Señora Kanak, trabajó muy duro y cocino unos dulces para mí. Muchas gracias. Me siento mal por todo esto, Dani, porque Biplaf hizo sus travesuras con uno de los platos con dulces. No, no hay problema. ¿Y ese gato? ¿Por qué llora? ¿Estará hambriento? Voy a ver. Ven aquí. Observa. Dios te ha dado un gran regalo con esa bondad. Por eso estás preocupada por el gato. Me preocuparé cuando te tengas que ir de este mundo. ¿Qué sucedió? ¿Qué...? Parece que el gato se comió algo que estaba podrido. Mira su rostro. Aún tiene comida en la boca. ¿Qué sucedió? Madre, es el gato. Dani, el gato está muerto. ¿Cómo estos dulces matarían al gato? No lo entiendo. Todos comimos. El gato murió a las afueras del templo sagrado. Sólo el sacerdote puede hacer algo. El gato no murió por comerse los dulces. Seguro ya estaba enfermo. Siempre le he dado comida a este gato y no le había pasado nada. No entiendo por qué está muerto. ¿Qué le sucedió hoy? Si este pecado lo cometió Dani, sin duda tendrá que arrepentirse por esto. ¿Arrepentirse? Sí, sin duda. Dani tendrá que arrepentirse por esto. ¡Que se arrepienta! 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 Una vez por todas. ¿Qué sucedió? Sacerdote, este gato murió después de comerse unos dulces. ¡Dios mío! Eso es muy, muy malo. Tendrá que arrepentirse el culpable. Sacerdote, ¿pero qué se puede hacer? Dani tendrá que ofrecer un gato de oro en el gran templo sagrado. ¿Un gato de oro? Dani. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están acá reunidos todos? ¿Qué sucedió, sacerdote? Pulchan. Encontraron a este gato muerto después de la última comida que le dieron. Por eso tendrá que entregar un gato de oro como ofrenda. ¿De oro? Espere un momento, sacerdote. ¿Es cierto lo que está diciendo? Sí, tiene razón. Es cierto. Eh, sacerdote, ¿a qué se refiere con lo que dice? Usted ya sabe que es una viuda del templo sagrado. No tenemos mucho dinero para entregar un gato de oro como ofrenda. Sin duda, Dani tendrá que arrepentirse. El desastre vendrá sobre toda la ciudad de Benares. El caos reinará pronto en la ciudad. Con la rabia y el desastre que está por venir, la viuda del templo sagrado del que hablas no podrá salvarse. Deje de preocuparse por el templo sagrado. Ya veremos qué hacer. El gato pudo haber muerto por otra causa. No trates de confundirme. Sin duda se puede ver que el gato tiene comida y está atascada en su boca. Sacerdote, pero nosotros también comimos de los dulces y no nos sucedió nada. Esta es la ciudad de Benares, la ciudad del rey de Kashi. Espero que sepas que es la ciudad santa de todo el país. No permitiremos que te burles de las tradiciones. Te diré algo, tendrás que entregar un gato de oro como ofrenda. Si no lo haces, te enfrentarás a unas terribles consecuencias. Más te vale que te arrepientas y entregues el gato de oro como ofrenda al templo. El plan de envenenarla falló. Igual me sirvió. Ahora veré de dónde sacarán un gato de oro. A continuación. Un momento. ¿Qué sucede, hermano? Dani le dio comida a este gato y luego murió. El gato se murió, entonces, ¿por qué se reunieron aquí? ¿Ah? ¿Sentiste que había veneno en el dulce? No, yo no. Mamá, ¿de qué hablas? Deja de culparte por esto y cálmate ya, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo murió el gato? No lo sé. ¡Silencio! Todos comieron del mismo plato, pero el gato murió. Así que todos deberán arrepentirse por darle muerte. Espere un momento. ¿Quién cometió pecado? ¿Qué pecado se cometió? ¿Y cuántos pecados ha cometido? Dígame, si no nos dice eso, entonces puede irse. ¡Silencio! No hay mucho que entender en este asunto. Un momento, esperen. ¿Qué sucede, hermano? ¿Por qué están reunidos? Cuéntenle al señor Viplab lo que sucedió. ¡Díganle! Danny le dio comida a este gato y luego murió. Entiendo muy bien. El gato se murió entonces. ¿Por qué se reunieron aquí? ¡Oh, qué podemos hacer si el gato está muerto, señor Viplab! ¡No puede hablar así! ¡Es un gran pecado y Danny tendrá que ofrecer un gato de oro al templo como compensación por estas acciones! ¿Tiene pruebas de que el gato murió solo por la comida de Danny? ¿Ah? ¡Ah! ¡Óyeme, Viplab! ¡No te metas en esto! No significa nada para ti, pero no es la cultura o tradición solo en Benares. Es la de todo el país entero que estamos hablando. Cuando un gato muere en la puerta de una casa, así como sucedió con este gato, se debe ofrecer uno de oro al templo sagrado como muestra de arrepentimiento. Se ha cometido un gran pecado, y todo pecado conlleva su castigo. Es una regla del rey. Quien comete un pecado, debe llevar a cabo el arrepentimiento. Recuerde una cosa, señor Viplab. Nunca permitiré que se incumplan las normas del rey. Esto es la India independiente, Pulchan. Aquí no se siguen las reglas del rey. No conoces el significado de todo esto. Habla sin saber. Existe un rey y se llama... Daserrat Tripathi. ¿Qué dicen, hermanos? ¡Que la castigan! ¡Sí! Quiere decir que mi suegro deberá resolverlo. No, no, tengo que hacer algo rápido. Entonces no hay necesidad de que se angustien. Porque yo, personalmente, hablaré con su rey. Fíjense, fíjense, fíjense bien. Habla así porque tiene ventaja por ser el nieto del sumo sacerdote. Hay razones para solucionarlo. No tenemos que aceptar una tradición que traerá problemas a nuestra gente. Escuche, señor Biplam, no trate de atemorizarnos. Le digo que no permitiré que su gente rompa las tradiciones de nuestra religión, ni siquiera si esa persona es el sumo sacerdote. Eh, quítate. Oh, Dios. Dale paz al alma de este gato. Sacerdote, en realidad, Biplaf no está bien de la cabeza. No conoce nuestra religión y el valor que tienen las tradiciones. Por eso habla así. En su nombre le pido que lo perdone. Por favor, perdónelo. Mamá, ¿por qué pides perdón? No dije nada malo, madre. Por favor, gente, cálmense. Los hicieron las asesinas. Por favor, hagan silencio. Cualquiera que sea el castigo, yo lo aceptaré. Daré el gato de oro. Señora, ¿qué está diciendo? Mamá, ¿pero qué estás diciendo? Cállate. Si no quieres que todo se repita. ¿Entiendes eso? Debo hacértelo entender. Váyanse, acepto el castigo y daré un gato de oro como ofrenda. Ya lo dije. Por favor, váyanse. De acuerdo, pueden retirarse. ¡Váyanse, vamos! Vayan todos a sus hogares, ¡vamos! Comenzabas a convertirte en un héroe. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tenías que decirle que sí a Pulchan? Hijo, por favor. ¿Viste cómo se molestó la gente? Me asusté mucho, Biplak. Tu pensamiento tan moderno puede traer problemas a esta gente. No sé cómo murió ese gato, Biplak. ¿Qué le sucedió? No lo sé. Lo encontraron muerto a las afueras del templo. Junto al dulce de zanahoria. Sin duda, tendremos que enfrentar el castigo, ¿ah? Oye, Dani. Dani, ¿sentiste que había envenenado el dulce? No, yo no. ¿Qué cosas dices? Comí de tu dulce, todos los demás también y nada sucedió. La muerte de ese gato fue un accidente. Ya deja de culparte por esto y cálmate. Solo ten calma, por favor, mamá. Pero, hijo, Dani también es inocente. No creo que lo hiciera a propósito. Aunque Dani no hizo nada con mala intención, solo alimentó al gato con los dulces. El sacerdote dice que debe arrepentirse por esto, entonces ella tendrá que hacerlo. Pero, Chaya, ¿cómo nosotras conseguiremos el gato de oro? ¿Dónde está el dinero? Señora, no se preocupe. Arreglaré todo esto. Dani, esto fue un accidente. No te preocupes. Traeré el gato de oro para que vayan a entregarlo al templo. ¿Está bien? No, no. No hay necesidad de que hagas eso. Cometí un error y solo debo corregirlo. No tienes que preocuparte. No hay necesidad de hablar sobre lo que dijo Pulchan, Dani. Es su trabajo provocar a la gente y decirles que hacen mal las cosas. Hablaré con el abuelo. ¿Está bien? Buscaremos una solución para esto. Vi... No. Cálmate, ¿sí? Volveré pronto. ¡Sumo sacerdote! ¡Qué gusto! Lo saludo. Lo saludo. ¿Qué sucede, Pulchan? ¿Por qué tan tarde? Discúlpeme, señor. Tuve que venir a esta hora. Porque necesitaba hablar con usted, si no, no haría lo correcto. Y es muy importante que usted lo sepa. Ocurrió un desastre muy grande en el templo. Algo muy malo ha sucedido. Sé muy bien lo que ha sucedido en el templo sagrado. Lo que deba o no hacer es mi asunto. Déjamelo a mí. Ya te puedes retirar. Hasta pronto, señor. El señor Viplaf no puede comprar el gato de oro. El sacerdote dejó muy claro que solo nosotras debemos comprarlo. ¡Oh, Dios mío! La muerte de este gato es de muy mala suerte. Espero que no haya problemas en el templo sagrado. Señora. No se preocupe por nada. Todo saldrá muy bien. Pueden irse. Descansen. ¡Madre! ¡Está bien! ¡Oh, cielos! ¡Sitamai! ¡Sitamai! ¡Alguien que le traiga agua! Con cuidado. Hijo, ya sé lo que sucedió en el templo sagrado. Ya sabes lo que sucedió, ¿no? Seguro sabes que todo está mal. ¿Cómo pueden obligar a Dania a arrepentirse? Quieren que traiga un gato de oro como ofrenda. ¿Qué está sucediendo, abuelo? No hay otra solución además de esta. Si el gato murió al ser alimentado por Dania con los dulces, entonces Dania tendrá que ofrecer un gato de oro al templo. No es algo que yo diga. Es la tradición. Ha sido así por años. ¿Quién hizo estas tradiciones? Dios vino y les dijo lo que debían hacer. ¿No es así? Entiendo que se haya hecho durante años. Si repiten esto durante tantos años, aunque esté mal, entonces no importa que afecte a la gente en la actualidad. Si el gato muere por ser alimentado por esa persona, ¿cómo podrá alimentar al gato? Entonces esas tradiciones antiguas solo les traen problemas a las personas pobres. Hijo, queremos comprarle un gato de oro a Dani, pero no quiere aceptarlo. Por eso, tendré que hacerlo para ayudarla. Abuela, le dije a Dani que lo aceptara, pero no quiere hacerlo. Aún así, la ayudaré. Hijo, si alguien ayuda a quien debe arrepentirse, ese acto de arrepentimiento no permanecerá. Por cierto, cuéntame algo. ¿Quién preparó ese dulce? Mi mamá. Todos comimos y nada nos sucedió. Solo fue el gato que murió. Eso fue un accidente. ¿Por qué la gente no lo entiende? ¿Cómo es posible que mi nuera sea tan despiadada con Dani en su cumpleaños? Al prepararle ese plato, pareciera ser imposible. ¿Dani? Todo el problema tiene que ver con la mala suerte. ¿Será por la llegada de una persona con tan mala suerte como yo? Usted es la madre del señor abogado y habla de estas cosas. No se culpe, por favor. Encontraré una solución para este problema. Ya son las tres en punto. Dime algo. ¿De dónde sacaron ese gato? Escuchen. No aceptaré un gato robado. Ocúpate de tus asuntos. Sigues diciendo tonterías. No hemos robado nada. Oye, hablas mucho. Eres muy conversadora. Si no se robaron el gato, entonces, ¿dónde lo compraron? No permitiré nunca que ustedes ofrezcan un gato robado en este templo. Blanco, color de amor. Si este pecado lo cometió Dani, tendrá que arrepentirse por lo que hizo. Con la rabia del alma de este gato, ocurrirá un desastre en toda la ciudad de Benares. ¡Dani! Madre, yo no hice nada. No tengo la culpa. No sé cómo murió el gato. Yo lo sé. Olvida eso, querida. Nadie sabe lo que va a suceder. Sé que es diferente porque sucedió en tu cumpleaños, pero ¿qué culpa tienes de eso? No te preocupes. Tratemos de calmarnos. Ve a descansar un poco. Descansa. Yo apagaré las luces. Sí, la abuela se enfermó de pronto. Pero ya está bien. Seguro crees que todo esto sucedió por la muerte de ese gato y por la rabia de su alma, ¿no es así? Oye, Dani, esto fue un accidente. Hablé con la abuela. Dijo que debía comprar el gato y dártelo. Así podrías entregarlo como ofrenda. No, no. ¿Por qué me darías el gato de oro? Fue mi error. Ahora eres mi responsabilidad. Las alegrías y las penas las compartiremos igual los problemas. Si no te ayudo en este momento, ¿de dónde sacarás el gato? Dime, ¿ah? Pero, Viplaf, eso no te corresponde. No es correcto. Dani, lo que no es correcto es que te pidan un gato de oro como ofrenda para el templo por la muerte de un gato. Oye, Viplaf, estoy muy asustada. ¿Por qué estás asustada? No temas, no te preocupes. Es algo muy sencillo. Oye, mañana todo va a estar bien. Ya verás. Dos mil ciento setenta y veinte rupias. ¿Qué haremos con esta cantidad? No tenemos dinero suficiente. ¿Cómo vamos a comprar el gato? Al verlas a todas, parece que no solo están preocupadas por el gato. Sacerdote. Saludos, todo está bien. ¿Qué sucedió con el gato de oro? Necesitamos un poco más de tiempo. Pronto tendré el gato de oro. No hablen demasiado. Hagan lo que tienen que hacer. Si el gato de oro no está aquí antes del servicio de oración, ocurrirá un terremoto. Recuérdenlo bien, todas ustedes, ¿oyeron? Te sacaremos de nuestras tierras y le diremos a la sociedad sobre lo que hiciste. Luego, ningún comerciante te dará nada ni hablarán contigo. El gato de oro debe estar aquí antes del servicio de oración sin falta. Evita tu destrucción. Si no, ya sabes que por tu culpa el hospicio quedará destruido. Sacerdote, agua. ¿Agua? ¿Acaso el día ha llegado? Es un día tan malo que tendré que beber agua de las manos de una viuda. No vuelvas a hacer eso. Y arréglalo del gato. Ahora tengo que irme. Recuerden lo que les he dicho. Conozco las de tu clase. Y no dejarás a Biplad, ¿no es así? Biplad es una mina de oro. Es lo que estás pensando siempre que lo ves, ¿no es así? Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el pobre es quien sufre! Mi hijo tenía una vida mucho más tranquila. Si no te hubiera conocido hoy, estaría bien. Dime una cosa, querida Dani. ¿Acaso disfrutas destruirle la vida a las demás personas? Creo que hay un malentendido. Nunca he deseado el mal para ustedes, ni para el señor abogado. No entiendo. Solo quiero lo mejor para todos. ¿Qué? ¿Cuándo lo has querido? ¿Cuándo? Escúchame ahora muy bien. Mi esposo falleció y me dejó todo lo que tenía. Sigo todas las reglas y cumplo con los deberes de una viuda. Vine al templo para estar contigo. Date cuenta de tu actitud. Mira la actitud de mi nuera. Conozco muy bien a tu madre y a ti y no dejarás a Biplath. Biplath es una mina de oro. ¿Es lo que piensas siempre que lo ves? No. El gato murió en tu lugar y mi hijo está preocupado por eso. ¿Entiendes lo que digo? Oye, Dani, escucha. Recuerda lo que pasó con la campana. Por tratar de ayudarte, mi hijo dio la vida por ti. Si algo le sucede, ¿qué harás tú? Contéstame, por diosera. No puede ser. ¿De dónde proviene el dinero que Biplath gasta en ti? Todo el dinero para darte regalos. Es mi dinero. Me pertenece. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Sabía que una por diosera como tú le pediría ayuda a Biplath? Eres una por diosera y lo sabes. Yo misma lo resolví. Y lo sabes, lo sabes. Como soy la madre de Biplath, soy responsable. Y le pedí al orfebre que tuviese listo un gato de oro para ayudarte. ¿Por qué estás aquí llorando? ¿Por qué tantas lágrimas? Ven, ven conmigo al templo. Abre tus manos para recibir el gato de oro. No quiero ir a ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas así? Sé que tu gente es de confianza. No pueden ocultarme nada. También eres una viuda. Te casarás. ¿Estás lista para eso? Sería un insulto para el templo que no te arrepientas. Ahora, entrega el gato antes de que comience. Sí. El servicio. ¡Gracias! 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 No le pediré dinero para esto. No me refiero a esto. Yo dejé mi hogar para venir a esta ciudad. He sentido que esta ciudad es mía, pero es solo para personas con mucho dinero. No para nosotras. Haré lo que pueda para solucionar esto. Madre, tienes razón. Debes irte de aquí. Tienes razón. Pero no solo tú. También iré yo. Nos iremos. Olvidaremos lo que esta gente nos hizo. Este auspicio nos ha dado mucho amor y afecto, como si fuesen nuestra familia. Olvidemos a Viplaf, el que hizo que volviéramos. Pero, ¿qué cambió entre nosotros? No nos une nada. Dani, ¿cómo te atreves? ¿Crees que esto es un pequeño problema? ¿Tienes idea de lo importante de todo y cómo nos va a afectar? Olvidemos este asunto. El amor que esta gente nos ha dado supera todo lo demás. Nos iremos. Nos iremos como unos cobardes. ¡Vamos! ¿Entonces qué haremos? ¡Dímelo, Dani! No puedo tolerarlo. Entiende eso. Cualquier cosa que suceda dependerá de ti. Madre, no te preocupes. Ya encontraré una solución a este problema. Confías en tu hija, ¿no es así? Así es. Eres la única que está conmigo. Solo que esto me asusta. No te preocupes. Ven conmigo. Rahlasmi, ven. Seguro. Jovencita. Te asustaste por nada, tranquila. Sacerdote, ¿podría decirme la hora? Ya son las tres en punto. Y las viudas. ¿Por qué no han llegado? No entiendo. ¿Por qué no han llegado? ¿Por qué no han llegado? Miren, acaban de llegar. Miren, acaban de llegar. Oigan, ¿de dónde robaron ese gato? ¡Ocúpate de tus asuntos! ¿Sigues diciendo tonterías? ¡No hemos robado nada! Oye, hablas demasiado. Eres muy conversadora. Si no se robaron el gato, entonces, ¿dónde lo compraron? No permitiré que ofrezcan un gato robado en este templo. No es robada. La trajimos. ¡Bienvenido! Sacerdote. Al parecer, Dani ha traído un gato de oro como ofrenda. Veámoslo. ¡Mira eso! ¡¿Qué rayos es eso?! Su castigo por el asesinato era traer un gato de oro y trajo uno de arcilla y barro. Estimado sacerdote, considera el pecado grave cometido. Este asesinato ha arruinado nuestras tradiciones. Cometiste un pecado. Deberías ser castigada por esto. ¿Qué dicen, hermanos? ¡Sí, debe ser castigada! ¡Castíguenla! ¡Castíguenla! Necesito tiempo para verificar y averiguar. Después diré cuál será el castigo. No somos sacerdote. Queremos justicia ahora de una vez. ¿Cuál fue su pecado? Solo hay una explicación. Le dio veneno al gato y por eso murió. También tendrá que beber el veneno. Y morir como el gato. Le diré una cosa. Usted no vale nada en este templo. Si no es capaz de ejercer justicia. Y no tiene derecho a sentarse en el trono del sumo sacerdote. Debería abandonar el trono y no ocuparlo nunca más. Y ella debe ser castigada por el pecado que cometió. ¿Qué dicen, hermanos? ¡Los pecadores deben ser castigados! ¡Háganlo! Se burló de nuestras tradiciones de la peor manera posible. No tiene perdón y usted lo sabe. No tiene perdón y usted lo sabe. ¡Diplave ya cometió un pecado! ¿Por qué viniste a traer un gato de oro? Porque yo... me convertiré en el esposo de Dani. Aquí está el gato. Así que acéptalo. Como una ofrenda para el templo. y deja a Dani en libertad. Sacerdote, no puedo darle un gato de oro. El señor Viplaf dijo que me ayudaría, pero lo rechacé. Yo no cometí un pecado. Por eso, este gato es todo lo que tengo. Para poderlo ofrecer. Soy una viuda pobre. ¿De dónde sacaría tanto dinero para... darles al gato de oro que piden? No he robado nada. Tampoco he pecado. ¿Por qué debo hacerlo? Sigo las tradiciones. Perdone, pero... no puedo basarme en el dinero. Tampoco rogarle. Ni tomar limosnas. Ni aceptar un préstamo. No lo hago porque mi cultura no me lo permite. Según mi posición y mi capacidad. Hice todo lo que podía hacer. Un gato de arcilla y lodo. Oye, no vinimos a escuchar tu discurso sobre las tradiciones y las costumbres. ¡No! Serás castigada por el daño que has hecho. ¿Sabes cuál será tu castigo? Pues, cuando amanezcas, deberás abandonar la ciudad. ¿Qué dicen, hermanos? Tiene que irse del pueblo. ¡Que se vaya! ¿Quién hará que se vaya? ¿Tú? Mientras esté vivo, no sucederá. Las costumbres y tradiciones se hicieron para ayudar al hombre. Y estas son hechas para su progreso y bienestar. Por esto es que nuestros ancianos las han seguido. Las que estrangulan el cuello de los pobres las debemos anular. Si Dios no hizo diferencias entre los seres humanos, entonces, ¿quién eres tú para decir lo contrario y qué hay de malo con la arcilla y el lodo? ¿En qué escrituras dice que cuando un gato se muere, se debe entregar un gato de oro como ofrenda? No está escrito en ninguna parte. Bueno, eso significa que todo eso lo hicieron los humanos por su ambición. ¿No es así? Si quieres aceptar el gato de arcilla, como una ofrenda para el templo, hazlo. Si no quieres aceptarlo, no lo hagas. Deberás cambiar tu tradición. Oye. Tengo una sugerencia más. Acepta el gato de oro y sé feliz. En el próximo episodio... Oye, Dani, eso no hace falta. Es algo muy especial para ti. Dani es la tarjeta de invitación de nuestra boda.